La Iglesia Católica junto al pueblo dominicano se reunieron para manifestar ante el Congreso Nacional su desacuerdo a la despenalización del aborto. Con pancartas y con vestiduras blancas se dieron cita la mañana del 9 de diciembre para que de una u otra forma el Estado actúe a favor de la igualdad de condiciones y sin ser excluyentes. Apelando a que se intente salvar la vida de ambos y no discriminar ni a la madre o al hijo, la Iglesia cree firmemente que no hay razones en las cuales se deba tener el aborto como una solución. Nos apartamos un poquito de esa lucha que quieren poner o en la que quieren meternos, en que nosotros solamente velamos porque nazca el niño, sino que también velamos por la madre. Estamos marchando aquí para que se nos escuche, para que no se escuche la presión de una minoría, para que la mayoría en la medida de lo posible haga sentir su parecer y sea escuchado su propuesta. Yo soy católico, soy sacerdote y hoy nos han convocado a hacer una oración acá, pues precisamente una oración en esta dirección que es lo más importante, la justicia y sobre todo la objetividad. Yo estoy inconsciente y tengo una lucha aquí, fuertemente, provida, hay más de la mitad de los diputados. Suponte que no respetáramos la vida humana, ¿de qué sirven los otros artículos que tiene la Constitución? Si no se respeta el derecho a la vida, ¿de qué sirve el Código Penal? ¿De qué sirven los derechos humanos? El derecho a la vivienda, a la educación, a una vida digna. Si tú no vives, si te matan. Esta es una jornada, vuelvo y digo, de oración para que nuestros legisladores legisle bien y puedan tomar una decisión correcta entre la vida y la muerte. Y por eso nosotros, la iglesia, y no solo la iglesia, nosotros la familia, estamos defendiendo la vida. Déjalo nacer, déjalo nacer, déjalo nacer.